El libro que vamos a ver hoy es un libro publicado en el año 2010, escrito por un señor que se llama Darren Hardy y que se llama El Efecto Compuesto. Este libro... Bueno, vamos a hablar un poco del autor. El autor es un señor que ha ganado mucho dinero, tiene dos cadenas de televisión, es el director de una revista que se llama Success, Éxito, en Estados Unidos, y es un tipo que conoce a todos los millonarios, los entrevista a todos y todos pasan por su revista. Pues este señor publica en el año 2010 una síntesis, llamémoslo así, de toda una serie de cosas que él ve en los millonarios, o en la gente exitosa, en la gente de éxito, que es como se llama su revista, y también en sus propias experiencias. Y bueno, aunque no vamos a ver nada nuevo, porque es algo que venimos repitiendo ya en muchos programas, El Efecto Compuesto, que es la clave de todo, se basa en que tú tienes que escoger gestos, acciones que sean positivas para ti, aunque sea a largo plazo, ser constante con esas acciones, aunque sea un poco, aunque sea hacer un poco de esas acciones cada día, e invertirle el suficiente tiempo para que esas acciones tengan, generen resultados. Los resultados pueden ser espectaculares. Lo curioso del proceso, lo curioso de este proceso en concreto, que vamos a estar viendo, el Efecto Compuesto, es que, aunque los resultados son espectaculares, los resultados son masivos, los pasos que tienes que dar, en el momento en que los das, pueden parecer incluso insignificantes. Y estamos hablando de pasos que pueden mejorar masivamente tu salud, tus relaciones, tus finanzas. Todo aquello que a ti te importe y en lo que quieras mejorar, lo puedes hacer, lo puedes conseguir, y de una forma espectacular, pero tomando, haciendo, dando pequeños pasos diarios. Y ya está. Este es el resumen completo del libro. Así de fácil. Es tan solo eso, realmente. Pero vamos a ver que hay muchos más detalles en los que vamos a profundizar, hay mucho más de lo que hablar. Pero ese es básicamente el resumen del libro. O sea, ya con este medio minuto de resumen, ya lo tienes todo. Pero fíjate en lo siguiente. Eso que parece tan fácil de decir, luego no es tan fácil de hacer. Ahí es donde vamos a entrar, vamos a ver un poco cómo engañarnos a nosotros mismos para seguir haciendo eso. Pero ten en cuenta lo siguiente. Hay mucha gente, somos muchos, los que utilizamos el Efecto Compuesto, pero lo utilizamos mal. Imagínate que quieres perder peso y dices, no, pues tengo que correr todos los días o tengo que hacer deporte todos los días. ¿Qué hacemos normalmente? Todos. Pues nos animamos, nos ponemos a exagerar, básicamente. Y esa primera semana, o a lo mejor ese primer y segundo día nada más, nos ponemos como locos. Nos parecemos en Rocky entrenando para la gran pelea, ¿no? O sea, empezamos a correr como locos. Si teníamos que correr medio kilómetro, corremos ocho. Si teníamos que levantar veinte kilos, revantamos doscientos. Y si teníamos que hacer bicicleta durante media hora, hacemos tres horas. Al día siguiente estamos muertos, no nos podemos levantar, nos duele hasta las cejas. Y decimos, ¿sabes qué? Ya, no, esto no es para mí, no veo resultados. Y mucha gente le pasa eso, precisamente. Se pone con un propósito, el típico propósito de Año Nuevo. Y se pone a hacer ejercicio, y empieza a hacer ejercicio. Y cuando pasan ocho días, se vuelve a pensar y ve que no hay resultados. Y se exaspera, se desespera, y dice, esto no es para mí, sigo estando gordo, sigo estando en baja forma, sigo teniendo tal o cual problema, y lo dejan. Habían empezado correctamente con el efecto compuesto, es decir, poco a poco, cada día, aplicar cada día algo positivo, una acción positiva, hacerlo todos los días, hacerlo seguido, pero no habían aplicado el tiempo. No le habían dedicado tiempo. Si en una semana esperas ver resultados, este libro no es para ti, estos consejos no van a ser para ti. Aquí se va a hablar de una cosa muy importante, muy real. Si quieres resultados, tienes que trabajártelo. Tienes que dedicarle tiempo, tienes que dedicarle ganas, y tienes que ser constante. Esa es la clave del efecto compuesto. De esto es de lo que vamos a hablar. Si esto no es para ti, bueno, pasamos al siguiente capítulo, ¿de acuerdo? Nos vemos en otro podcast. Para los que sí quieran seguir escuchando, vamos a comenzar con el primer capítulo. Es un libro corto, en realidad, se lee muy rápido, son seis capítulos nada más. Vamos a ver el primero, que es el efecto compuesto en acción. En el primer capítulo hay cuatro puntos a destacar, cuatro ideas a destacar, sobre todo, que tú puedes mejorar en muchas áreas de tu vida si dedicas el tiempo suficiente, pero pueden ser áreas en las que no seas brillante. En el libro comentan que puedes dedicarte a seleccionar las áreas en las que no tienes suficiente experiencia, no eres lo suficientemente educado, te faltan herramientas, digamos. Puedes seleccionar esas áreas y dedicarle el tiempo suficiente, el trabajo suficiente, en tu desarrollo personal y entonces puedes incluso superar a cualquiera. Aunque tú no seas brillante en un área, dedicándole el tiempo suficiente puedes mejorar muchísimo en esa área. Ese es el primer paso y la primera acción que también tú puedes realizar. Identificar las áreas en las que puedes mejorar. El segundo punto de este capítulo es la clave. Para mí es la clave de todo el libro y hay dos ejemplos muy buenos y te los voy a contar los dos en este capítulo. Y me detengo más en estos porque creo que son los más importantes y los que te pueden abrir más los ojos. Básicamente la idea que te dicen en el libro, de lo que vamos a hablar ahora, es que tú identifiques cambios minúsculos que tú puedas realizar, pero muy pequeños, y que aunque parezcan una tontería, aunque parezcan nada, aunque parezcan que no van a aportar nada, que aunque sean inconsecuentes, que tú los puedas aplicar. Sobre todo basándote en eso, que tú los puedas aplicar cada día, que sea algo que no le vayas a fallar. Si tú puedes aplicar esos mínimos cambios todos los días, esos cambios van a suponer un cambio, pero brutal, en los resultados de tu vida a un, digamos, medio plazo. Vamos a ver un poco esto a detalle. Hay dos ejemplos en el libro muy interesantes. Uno es el del centavo, o céntimo, según donde me estén escuchando. Uno es el del centavo y el otro es el de Scott, que es el que ponen el nombre del ejemplo. Vamos a ver el del centavo. Se me hace muy descriptivo. Este ejercicio se basa en lo siguiente. Si a ti te dan a escoger entre 3 millones de dólares que te dan hoy, en el día 1, digamos, de esta prueba, hoy te dan 3 millones de dólares. Esa es la opción 1. O te dan a escoger entre darte un centavo, pero un centavo que dobla su valor cada día que pasa, y este ejercicio acaba en el día 31. Es decir, durante un mes, a ti te dan a escoger, ¿sabes qué? ¿Quieres 3 millones de dólares ahora o quieres un centavo que va a doblar su valor hasta el día 31? Intuitivamente decimos, no, pues ¿sabes qué? Yo me voy por lo seguro. Me voy por 3 millones de dólares ahora. Bueno. El ejercicio se basa en lo siguiente. El primer centavo, el día 1, es un centavo. El día 2, son dos centavos. El día 3, son cuatro centavos. ¿Qué pasa? Que el día 5, apenas tenemos 16 centavos. En el día 10, apenas tenemos 5 dólares. 5 dólares 12 centavos. El día 20, la cosa no pinta tan bien. Han pasado 20 días de los 31, y mientras que uno tiene 3 millones de dólares, el otro, el del centavo, tiene solo 5.000 dólares. Entonces, la cosa no pinta tan bien. Pero si seguimos, esto es efecto compuesto en acción, si seguimos dobleteando, doblando el valor de esos 5.000, resulta que cuando llegamos al día 29, ya, uno tenía 3 millones, pero el día 29, el del centavo ya tiene 2.7 millones de dólares. Pero la cosa mejora todavía. El día 30, al día siguiente, el día 30, el del centavo ya tiene 5.3 millones de dólares. Y el otro sigue teniendo 3. Y el día 31, el último día, el que tenía originalmente 3, sigue teniendo 3. Y el del centavo, tiene casi 11 millones de dólares. Más del triple de lo que tiene el otro. Esa imagen que en el libro también te ponen con una gráfica, voy a ver si la puedo conseguir así, que no sea de copyright, que no sea romper nada. Vamos a intentar poner esa gráfica, es muy efectiva. El efecto compuesto, si tú ves la gráfica, pues la gráfica apenas se levanta. En este caso, el ejemplo del centavo es el que más nos identifica eso. Hasta el día 20, 25, hay muy poco dinero acumulado. Y entonces la línea está muy baja. Pero de repente, pega un subidón esa gráfica hacia el final. Y acabas superando al otro que tenía 3 millones y tú empiezas con un centavo y acabas teniendo 10 millones. Esa es exactamente la idea gráfica del efecto compuesto. Que cada día, aunque los cambios sean mínimos y aunque tú no seas capaz de ver en corto plazo tus 3 millones o tus 10 millones eres incapaz de ver, no, pues este tío tiene 5.000 dólares, este tío tiene 3 millones de dólares y yo tengo 5.000. ¿Cómo es posible? Yo hice una mala lección. Muchas veces tu mente, es algo contraintuitivo, ¿no? Muchas veces tu mente te va a querer engañar y decir, no, pues tomaste una acción mala, o sea, tomaste una mala decisión. Y tú, mucha gente se va a desesperar, el que a los 8 días ya deja de hacer ejercicio porque no ve resultados, es el mismo caso del centavo. En el día 5, pues apenas tienes 16 centavos y dices, con esto yo no voy a ninguna parte. Pero si eres constante y le dedicas el tiempo suficiente, los resultados van a aparecer. El segundo ejemplo es el ejemplo de Scott. El ejemplo de Scott, bueno, básicamente habla de 3 amigos, pero lo vamos a dejar en 2 amigos. Imagínate que hay 2 amigos, uno se llama Scott y otro se llama, creo que era Larry. Bueno, pues mientras que Larry dedica su vida normal y decide que va a tomar un refresco más todos los días, no sé, a lo mejor toma 2 Coca-Colas todos los días, a partir de ahora voy a tomar 3 Coca-Colas. Y ese cambio para él afecta a lo mejor en ciento y pico calorías más. Pongamos, 150 calorías, no me acuerdo el número exacto. Son 150 calorías más. Perfecto. Scott, en cambio, lo que hace es precisamente lo contrario. Dice, ¿sabes qué? Yo tomaba 3 refrescos, voy a tomar 2. Es decir, reduzco mi ingesta de calorías 150 calorías. Vamos a ver qué pasa con el tiempo. Vamos a ver cómo el efecto compuesto afecta a Larry y a Scott. Mientras Larry a los 5 meses aumentó su ingesta con un refresco más y Scott lo redujo, a los 5 meses no vemos cambios perceptibles, cambios significativos. Y mucha gente ya se podría rendir en ese punto, pero vamos a seguir con el experimento y a ver qué pasa. De hecho, lo que pasa es que en los 5 meses los pesos de los dos personas son similares, no hay ningún cambio visible, nada notificable. Al final de 10 meses empezamos a ver mínimos cambios en las tallas, pero cuando llegamos al mes 25, cuando han pasado 2 años con ese cambio de tomar un refresco menos, empezamos a ver muchos cambios muy visibles. Lo mismo cuando el mes 27, es decir, cuando llegamos a un punto de quiebre en que la línea empieza a desplazarse muy rápido, en el mes 25 vemos cambios muy notables. En el mes 27 más todavía. En el mes 31 el cambio es ya espectacular. ¿Por qué? Porque Scott, que solo redujo un refresco al día, resulta que ha perdido 15 kilos. Y en cambio, Larry, que era el otro, no solo no ha perdido 15 kilos, no solo no se ha quedado en el peso que tenía, sino que ha ganado sus 15 kilos, porque aumentó la ingesta de calorías. Esos señores que en 5 meses o en 10 meses prácticamente no veíamos la diferencia, han pasado 30 meses o 31 meses, y la diferencia que les separa son 30 kilos. Uno perdió 15, el otro ganó 15. Entre ellos hay ahora una diferencia de 30 kilos. Aunque los cambios eran insignificantes, diarios, si los mantenemos en el tiempo, las cosas cambian, los resultados difieren mucho, son muy diferentes. Esa es la gran idea, que aunque tú pienses que el cambio que haces no es significativo, tienes que ser constante y mantenerlo en el tiempo, y los resultados son espectaculares y comprobables. Por lo tanto, y otro punto a tener en cuenta es ese, no te dejes llevar porque los resultados no son los que tú puedes esperar, los que tú desearías, mejor dicho. Es decir, si tú quieres perder 15 kilos, no los has perdido en dos semanas, no te desesperes. Piensa que simplemente quitando un mínimo a tu dieta, si lo mantienes en el tiempo, solo con eso vas a perder 15 kilos, eso debería ser una llamada de atención para ti. Evidentemente todos buscamos el regalo rápido, o sea, el conseguir nuestros objetivos lo más rápido posible. Pero tenemos que darnos cuenta de que si nos esforzamos en mantener buenos hábitos durante el tiempo, esos resultados van a ser enteramente mucho más positivos, mucho más duraderos, que si lo hacemos de hoy al día 30, quiero bajar 15 kilos, a lo mejor sí puedes bajarlos, a lo mejor, tampoco es muy saludable hacerlo, pero sí podrás bajarlos, pero igual que los bajas, los vas a poder recuperar. Y ese punto también es importante en el libro. Hablan de que tienes que mantener en el tiempo tus esfuerzos. Estamos hablando de quitar, en este ejemplo, de quitarnos un refresco. Pues oye, pues nos quitamos el refresco, tampoco es tan grave la cosa. Ponen el ejemplo de un restaurante. Abrió un restaurante en San Diego, que es donde vive el autor, y el restaurante era espectacular, un exitazo, porque tenían el mejor servicio, la mejor comida, todo era lo mejor. Y empezó a venir gente, pero como loca. Y siempre tenían lleno, todas las noches. ¿Qué pasó? Que esta gente llegó a ese punto dulce en el que todo le estaba funcionando correctamente. ¿Qué hicieron? Se dejaron ir. Y eso es importante, y volvemos al tema mucho, lo podemos visualizar con el tema de las dietas, ¿no? Yo he llegado a lo mejor a bajar mis 15 kilos, que era lo que yo quería bajar. Y entonces ya me dejó ir. Bueno, pues ahora sí vamos a celebrarlo, ¿no? Y venga, vamos a comernos un pastel. Lo mismo con este restaurante. Se dejó ir, el servicio ya no fue tan bueno, ya dieron por garantizado que siempre van a tener lleno, y pues digo, pues ¿para qué no nos vamos a esforzar tanto? Dejaron de esforzarse, el restaurante cerró a los 18 meses, porque ya no venía la gente. La última lección de este capítulo es precisamente esa. No des las cosas por garantizadas. Concéntrate siempre en mantener tus buenos hábitos, en mantener los hábitos que te han llevado a donde estás. Piensa en algo en lo que hayas sido exitoso, o en algo en lo que estás siendo exitoso, en lo que te esté yendo bien. ¿Por qué dejar de hacer las cosas que te han llevado a ese punto? No des las cosas por gratis. No creas que todas las cosas son gratis. Todas las cosas vienen de un esfuerzo. Todas las cosas que tú consigues vienen también de un esfuerzo. Incluso aunque te venga una cosa de golpe, un cambio, una promoción, lo que sea, eso viene causado por la suma del buen trabajo que has venido haciendo anteriormente. Recuerda que el efecto compuesto da resultados espectaculares, pero lo tienes que seguir manteniendo. Imagínate, volvemos otra vez, aunque sea insistir mucho en el tema del centavo. Si en el día 30 tú tienes ya 10 millones y el otro sigue con 3, ¿qué pasaría si el día 31 tenías 10 millones? ¿Qué pasa el día 32? Que vas a tener 20. ¿Qué pasa el día 33? Que vas a tener 40. O sea, la curva de separación se pone muy, muy loca. O sea, los resultados son muy locos. Muy exageradamente buenos. Si sigues siendo constante. Si ya llegaste a 10 millones, mucha gente va a decir, no, ya con eso tengo suficiente, me relajo y ya. A vivir la vida, ¿no? Lo que pasa es que estás dejando atrás tus buenos hábitos. Sigue con esos buenos hábitos. ¿Por qué cambiarlos? Tu éxito puede ser tan exageradamente espectacular que sería una tontería el hacerlo, el no seguir adelante con esos buenos hábitos. El segundo capítulo del libro se llama Elecciones. No elecciones al gobierno ni nada de eso, sino elecciones que tú haces, las cosas que tú escoges hacer. Todo lo que pasa en tu vida, todo, absolutamente todo, es el resultado de una elección que tú has hecho. Tú escogiste hacer esto o lo otro y eso ha generado consecuencias. Y seguramente si te pones a pensar en cosas malas que te están pasando la vida, dirías, ah, es que hice mal, escogí mal, me fue mal en la vida porque escogí hacer tal o cual cosa. Y es que el efecto compuesto funciona en los dos sentidos. Lo que estamos hablando en el ejemplo anterior de Scott, que decía que voy a bajarle al consumo de calorías, eso es una buena elección y que tiene resultados positivos. Pero el efecto compuesto también funciona al revés para su amigo Larry. La elección de tomar más calorías, de comer más calorías, también va a ser negativo para él a largo plazo. El efecto compuesto está trabajando en su contra y en ese sentido no se va a quedar donde estaba, sino que le va a ir peor, va a aumentar de peso. En este capítulo vamos a ver tres puntos muy importantes, esenciales en algún caso, diría yo, en los que aplicando el efecto compuesto de una determinada forma podemos conseguir resultados también muy positivos. El primero es el tema de llevar un diario. El tema de llevar un diario, él lo propone para el siguiente caso. Cuando tú tengas problemas o una relación conflictiva, digámoslo así, en algún área de tu vida, puede ser con tu pareja, puede ser con tu jefe, puede ser con tu padre, con tu madre, con quien sea, con el que tengas una relación conflictiva o un área en la que tengas conflictos en ese momento, el autor te propone que lleves un diario, en el que te sientas y durante dos, tres minutos, diariamente te esfuerzas en buscar puntos positivos de la relación que estás teniendo problemática. Si tienes, a lo mejor, una relación problemática con tu pareja, pues empieza a esforzarte en ver otras cosas positivas que sí te hayan pasado durante el día o cosas que ella o él hayan hecho, aunque no sea para ti o contra ti, sino para, yo qué sé, pues es que cuida muy bien a los niños, es que fue muy detallista con aquella persona, es que ayuda a los necesitados, no sé, cosas positivas de la otra persona. La magia de esto es que hace que te esfuerces, evidentemente, en buscar lo positivo de la otra persona, de la otra contraparte con la que estás teniendo problemas. Y eso automáticamente hace que con el tiempo empieces a ver cosas que no querías ver porque estabas cegado o cegada por las cosas negativas que te nublaban la cabeza. En cambio, empiezas a centrarte en lo positivo y automáticamente tu relación con esa persona va a mejorar. ¿Por qué? Porque nace de ti, porque empiezas a ver cualidades positivas donde antes no las veías. Y, entre comillas, mágicamente, la otra persona también te va a responder con una mejor relación. Hacia ti. Aunque tú no le hayas dicho nada explícitamente, el hecho de que tú estés generando visiones positivas de la otra persona, la otra persona también va a ver cosas más positivas en ti. Y ese efecto compuesto en esa relación va a ir mejorando y va a ir creciendo exponencialmente. En el ejemplo que pone en el libro, que es un ejemplo muy bonito, por cierto, que es que en el Día de Acción de Gracias del año pasado, pues el autor empezó a escribir un diario sobre acciones positivas que realizaba su esposa. Y lo estuvo haciendo durante un año, sin decirle nada a ella. Al pasar el año, en el siguiente Día de Acción de Gracias, el regalo que él le hizo a ella fue precisamente ese diario. Toma, te regalo. Es un diario que he llevado haciendo durante un año con recuerdos de experiencias positivas o vivencias positivas o cosas positivas que he visto en ti cada día durante este año. La esposa dijo que era el mejor regalo que nunca nadie le había hecho. No me extrañas. O sea, a mí me regalan eso también, me sentaría muy bien, ¿no? A todos yo creo, ¿no? No solo a mí ni a ella. Pero algo más pasó. No solo fue un bonito regalo, sino que mejoró automáticamente la relación entre ellos dos durante ese año que él pasó realizando el diario. Y cada vez que realizaba el diario y veía cosas positivas en ella, su relación también mejoraba porque él veía esas cosas positivas, ella notaba que él la veía de una manera muy positiva, y entonces la relación se fortaleció y hubo un toma y daca. O sea, no solo fue dar, dar y dar, sino también recibir. Y eso nos lleva también al segundo punto de este capítulo, que es muy importante, que es de ser 100% responsable de tu vida, de tus acciones, de tus decisiones, ser 100% responsable. Y el ejemplo, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que, por ejemplo, la típica pregunta, en una relación, ¿de quién es la responsabilidad de que una relación salga bien? La respuesta obvia siempre va a ser, ah, no, pues es una... La responsabilidad es al 50%. Es 50% ella, 50% yo. La responsabilidad siempre tiene que ser compartida al 50%. No, la responsabilidad, y es una idea muy interesante, y una óptica que a lo mejor a mí también me falla, y lo estoy intentando aplicar. Es que tú tienes que hacerte 100% responsable. En una relación de pareja, tú eres 100% responsable de que esa relación salga bien. Tú tienes que entregar, entregarte al 100% en esa relación de pareja, para que la otra persona también, tú le estés abriendo tu puerta al 100% ni ella abra su puerta al 100%. Esa es la idea. Tú tienes que hacerte 100% responsable. Si tú le preguntas a cualquiera, oye, tú eres responsable de tu vida, de tus acciones, todos te van a decir, no, pues por supuesto que sí, soy una persona adulta, faltaría más. Hasta se pueden molestar si tú les dices lo contrario. El caso es que luego los ves actuar, y siempre están señalando a otro. Es que aquel se me metió, es que es culpa de aquel, es que el tráfico me molesta, es que el gobierno no hace nada, es que deberían arreglar el tema del trabajo, es que deberían... Siempre es, es que, es que, es que. Siempre hay otro que es responsable de algún problema que de alguna manera te afecta directa o indirectamente, o afecta a tu entorno o a tu situación. Nunca te haces 100% responsable, es decir, ¿qué puedo hacer yo? Yo voy a hacer algo para cambiar esto, y eso va a cambiar debido a mi acción. Todo lo que me rodea, todo lo que te rodea a ti, es responsabilidad tuya, es resultado de tus decisiones, de tus elecciones. ¿La suerte existe o no existe? Porque podemos decir, es que hay gente que nace con suerte, y gente que nace sin suerte. Según en el libro, y es interesante también este mini capitulito, la suerte sí existe, y existe en la misma cantidad para todos. El problema es que no todos nos subimos a ese tren cuando el tren pasa. El tren de la suerte pasa para todos, hay gente que se sube, que lo aprovecha, que está pendiente, y hay gente que no. Decía Arnold Palmer, es una referencia que sale en el libro, Arnold Palmer es un jugador de golf, es eso, un jugador de golf, ese lo es toda la vida, aunque se retire. Y decía una frase muy curiosa, y me gustó, la tengo subrayada aquí en el libro, y dice, es muy gracioso, cuanto más practico, más suerte tengo. Y también hay otra referencia, en este caso, a Richard Branson, y es una persona que ya hemos tratado, ya ha salido precisamente en algún mini capítulo de este podcast, Richard Branson dice que la suerte nos rodea, precisamente todos tenemos la suerte en nuestro alrededor, pero yo no he sido ni más afortunado, ni más desafortunado que otras personas. La diferencia es que cuando la suerte pasó por delante de mí, yo la aproveché. Por lo tanto, y en el libro aparece, la fórmula completa para tener suerte, que es bastante simpático, son, la fórmula completa para tener suerte son cuatro cosas, que sumadas generan suerte. La primera es la preparación, es decir, tú tienes que estar preparado, tú tienes que tener un crecimiento personal, lo hablamos en el primer capítulo, tú tienes que estar constantemente creciendo, interiormente, mejorando tus skills, tus habilidades, y seguir estando preparado, aunque todavía no ha llegado el momento. Preparándote en tu conocimiento, en tu experiencia, en tus relaciones, en los recursos de los que tienes a mano. Preparación es la primera parte de esta fórmula. La segunda es la actitud. Tienes que estar siempre abierto, como dice Richard Branson, estoy pendiente de cuando aparece una oportunidad y tomarla. La actitud de estar despierto, de estar pendiente, esa mentalidad de decir, va a pasar algo y yo lo voy a aprovechar. El siguiente es la oportunidad. La oportunidad va a suceder, ese tren va a pasar, una cosa buena va a pasar por tu camino. ¿Qué vas a hacer? La cuarta cosa sería, pasar a la acción. ¿Te suena? El pasar a la acción es, hacer algo con eso que está sucediendo en ese momento. ¿Qué vas a hacer? ¿Me voy a quedar viendo el tren como pasa? A ver si otro se sube, porque a mí me da miedo, no saber a dónde voy a llegar. Es algo que hemos hablado muchas veces, ¿no? El miedo al dar el paso por miedo a fallar, por miedo a que se rían de ti. No tienes que tener miedo. El no hacer nada, ese es el error. Entonces, si aparece la oportunidad, te subes a ese tren y a por ella. Eso, sumado, es, entre comillas, la suerte. Y en este capítulo de las selecciones, hay otro, otro punto muy interesante. Este para mí es muy, muy básico. Es algo que yo llevo haciendo durante años y me alegró mucho leerlo en su momento, porque dije, bueno, pues no voy yo tan mal. La idea es la siguiente, tiene que ver con la del diario, de alguna manera, pero en este caso se trata de que, en el área en la que tú quieras mejorar, por ejemplo, en el área que tengas problemas, imaginemos que en el área económica, es que me está yendo mal con el dinero, voy muy apretadito, voy con muchos créditos. Oye, pues lo que tienes que hacer es llevar un control exhaustivo, control exhaustivo, de todo lo que tenga que ver con esa área. Si es la área del dinero, ¿qué vas a tener que hacer? Llevar el control de todo aquello que te gastes al centavito. Es decir, si yo me compré un chicle, si me compré un refresco, si compré en el super, si compré no sé qué, si pagué el Netflix, si pagué lo que sea que haya hecho, voy a llevar el control exhaustivo. El hecho de llevar ese control, te va a hacer darte cuenta, de áreas en las que estás, entre comillas, si estamos hablando de dinero, en las que estás tirando el dinero. Y otras áreas en las que dices, ay, pues es que esto no es necesario. Si recorto esto, que realmente es un gasto duplicado, un gasto que no necesito, o si en vez de comprar estas cosas en la tienda, las compro en el super y me sale más barato, todas esas cosas, todas esas decisiones, elecciones, las puedes tomar si tienes los datos en concreto. El hecho de llevar ese control exhaustivo de lo que tú estás, en este caso, en el ejemplo, gastando, pero puede ser en el campo de otras relaciones, en el campo de los negocios, en todo esto, esto sirve mucho para los negocios. El hecho de llevar ese control, te va a permitir tomar las decisiones, tomar elecciones adecuadas para mejorar tu situación. Si tenías problemas monetarios y te das cuenta de que, ah, es que estoy gastando mucho en en late descafeinado que estoy comprando en el Starbucks, empiezas a ver eso y empiezas a pensar, oye, resulta que estoy gastando tres dólares al día en los lates. ¿Y si quito eso? ¿Qué pasaría? Hay un ejemplo en el libro muy curioso, es que si eliminas tu café de Starbucks diario, de aquí a diez años, podrías comprarte un Mercedes, un Mercedes, con el dinero que te has ahorrado. Porque ese dinero, si ese dinero lo inviertes adecuadamente y tienes un rendimiento, solo ese dinero sumado, más los rendimientos, te va a generar el dinero suficiente para tener un Mercedes. ¿Qué prefieres? ¿Tomarte un café de Starbucks por la mañana o tener un Mercedes? Pues a mucha gente, a lo mejor le gustaría tener un Mercedes. Yo no tomo café, entonces a mí me da igual el café, ¿no? Pero es un buen ejemplo. Y el tema también es el siguiente, si esa decisión que tomes, esa elección que tomes de quitar ese café de tu vida y lo pones a lo mejor en algún tipo de inversión, cuanto más tiempo lo hagas, y es el final de este capítulo, cuanto más tiempo apliques esa elección, más resultados vas a tener. Si eres una persona que tiene hijos, es importante que les enseñes, por ejemplo, a ahorrar. Es lo que poníamos en el ejemplo, ¿no? del centavito. Si tú empiezas a ahorrar desde joven, vas a tener unos resultados espectaculares. Te voy a explicar una historia. Por cierto, me vino ahora a la cabeza. Es una gran historia. Y me ha pasado muy recientemente. Mira, un amigo de mi mujer, un amigo de mi esposa, me ha contactado recientemente por una posibilidad de temas de negocio, de inversión. Mira, te voy a explicar la historia de este joven. Tiene 35 años. Es una persona muy joven. Pero fíjate las elecciones que tomó en su vida. A los 17 años, él y tres amigos suyos, que estaban lo que aquí en México llaman la prepa, en los cursos previos a la universidad, en cada país se llama diferente, ellos estaban en la prepa, en este caso aquí en México, y decidieron poner una cantidad de dinero mensualmente. Cada uno ponía una cantidad, la misma, y esa cantidad la iban a poner cada mes y la iban a juntar, la iban a intentar invertir con el tiempo. En definitiva, estaban ahí como un cerdito, como una hoja en la que cada uno ponía 10 dólares. ¿De acuerdo? 10 dólares al mes, que no es nada. O sea, no es gran cantidad de dinero. Es algo que para ellos a lo mejor era una cerveza menos cuando salían, por decirlo así. Por eso me vino a la cabeza, por el tema del café. En este caso, pues ellos a lo mejor quitándose una cerveza o un café por las mañanas, pues con eso fácilmente hacían esos 10 dólares al mes. El tema es que durante los 17 años, 18, 19 años, siguieron poniendo sus 10 dólares al mes cada uno. Pero, son cuatro chicos, estamos hablando, ¿no? Son 40 dólares al mes, son 480 dólares al año. Pero, ¿qué pasa? Cuando a los 20 años ya están ellos en la universidad y dicen, oye, ¿sabes qué? Sí podemos poner un poco más. En vez de poner 10 dólares, vamos a poner 30 dólares. El equivalente a un dólar al día, un dólar al día. Pero, lo ponen religiosamente y cada mes. Y desde los 20 años hasta los 24, 25, que es lo que básicamente tardaron en tener un trabajo estable, fueron poniendo esos 30 dólares al mes. Resulta que cuando tenían 24 años ya tenían 9.000 dólares ahorrados. 9.000 dólares. Los estaban poniendo a una inversión que ni siquiera aquí en México las tasas de interés no están mal en ese sentido. Eran superiores antes, pero ahora fácilmente puedes tener un 4, un 5%. Ellos lo tenían a un 4%. Una cosa estable. Con 24 años empezaron con 17. A los 24 años ya tenían 9.000 dólares. No los tocaron. Siguieron aportando, pero no solo siguieron aportando sino que ampliaron su aportación y la dejaron en la aportación que tenemos hoy en día todavía. Llevan 10 años poniendo 100 dólares cada mes. Es decir, cada uno pone 100 dólares. Cada mes están aportando entre los 4, 400 dólares. Esos son casi 5.000 dólares al año. Los están aportando ese fondo cada año son 5.000. 5.000. 5.000. ¿Qué ha pasado? Que han llegado a los 35 años que tienen todos y han llegado amigos con casi 90.000. 36 años. Han llegado a los 90.000 dólares. 90.000 dólares señores. 90.000 dólares que les dan para comprar una casa o para construir una casa o para hacer otro tipo de negocios. Recordamos que estos son aportaciones pequeñas mensuales. Y han venido conmigo ha venido uno de ellos conmigo que es la persona que yo conozco de ese grupo y pues me dice oye pues vamos a sentarnos vamos a hablar del tema de la construcción oye cuáles son los márgenes que podemos y yo le he preparado un plan por el cual van a tener muy fácilmente de un 15 a un 20% de intereses anuales. Entonces ellos ahora mismo tienen pesos aquí en México un millón y medio de pesos que son como 90.000 dólares un poco menos ¿no? Esos 90.000 dólares les van a llevar a tener ahora de un 15 a un 20% anual. Vamos a intentar tener un 20% fijo anual es la es el acuerdo que estamos cerrando. Bueno el tema es el siguiente ellos siguen a día de hoy poniendo sus 100 dólares mensuales pero ahora en vez de ganar un 4% anual van a ganar un 20% anual según el plan que les estoy proponiendo. ¿A dónde nos vamos? Pues nos vamos a que esta gente cuando tenga 40 años ya no va a tener 90.000 dólares va a tener 40 años desde aquí a 4 años ya no van a tener 90.000 van a tener más de 200.000 dólares pero cuando tengan 45 años van a tener unos 550.000 dólares y las cosas ya se ponen muy locas pues si a los 45 años tienen 550 a los 47 años dos años después ya tienen 800.000 dólares es decir el efecto compuesto aquí aplica muchísimo una buena decisión y volvemos a rebobinar tomada muy pronto suma muchísimo ellos la tomaron con 17 años un aplauso para ellos muy grande porque es una excelente decisión pero es un excelente ejemplo yo creo que espero para todos y sea motivante para todos pensar oye ¿y si lo hago yo? ¿y si me pongo de acuerdo con este con este con este o lo hago yo solo y pongo mis 10 dólares o 20 o 50 dólares al mes en ese cerdito que ese cerdito puede ser una cuenta de banco que me dé un interés decente bueno pues vamos a hacerlo y a ver que pasa eso con el tiempo estamos hablando de estos chicos lo llevan haciendo no llega a 20 años 19 años en 19 años esa acción les lleva a poder ahora construir una casa y tener unos beneficios mucho más grandes pero eso esa misma decisión les lleva que de aquí a 10 años a partir de hoy de lo que estemos hablando es que esa gente tenga 800.000 dólares que si en ese momento de aquí a 10 años dicen sabes que ya no quiero poner nada ni un peso más esa gente tiene básicamente si se lo reparte tiene muchísimo dinero para cada uno y si no se lo reparte si lo siguen invirtiendo aunque ya no pongan dinero si lo siguen invirtiendo y generan un 20% anual y se reparten los intereses solo con eso ya tienen un sueldo muy muy bueno cada uno anualmente sin hacer nada todo eso gracias a buenas decisiones y mantenidas durante el tiempo espero que sea un buen ejemplo y espero que te que te haga mover un poco la cabeza yo cuando conocí la idea y me la explicaron digo espectacular un aplauso para ellos ojalá yo con 17 años se me hubiera ocurrido hacer eso hubiera tenido un conocimiento la idea o la agilidad mental para pensar que iba a pasar con el interés compuesto durante ese tiempo este es el efecto compuesto en acción tal cual el siguiente capítulo del libro el tercer capítulo es el capítulo de los hábitos así se llama y vamos a redundar un poco en lo mismo al principio los hábitos son las cosas que tú estás engranando en tu sistema las cosas que tú haces automáticamente sin pensar lo hemos visto en otros libros hablamos de de si para engranar un hábito necesitas 21 días o necesitas 66 según el otro libro el de una sola cosa en definitiva el capítulo de los hábitos se refiere a eso sean buenos o sean malos sean conscientes o sean inconscientes son parte de ti se trata de que tú identifiques qué hábitos son buenos para ti y los potencias y qué hábitos son malos para ti y los elimines hay mucha gente que a lo mejor no está especialmente dotada es un buen ejemplo el de Larry Bird que ponen en el libro Larry Bird para aquellos que sean un poco jóvenes se acordarán yo sí me acuerdo lo cual ya identifico un poco mi edad pero el tema es el siguiente Larry Bird era un jugador en los 80 un jugador blanco llegó a jugar hasta los Juegos Olímpicos del 92 era parte del Dream Team Larry Bird era el jugador de los Boston Celtics que si tú lo veías jugar veías bueno no es un tipo especialmente elegante especialmente grácil no tenía una especie de gracia no era Michael Jordan que volaba por los aires y caminaba por el aire al contrario y eran los grandes enemigos Jordan contra Bird Larry Bird lo que tenía es que tenía muy buenos hábitos era un chico que desde niño cuando cada día se iba a la pista de básquet y empezaba a tirar tiros y empezaba a tirar tiros libres fue famoso por sus altos porcentajes de acierto de dónde vienen esos porcentajes de dónde vienen esos grandes resultados que él tenía luego cuando fue mayor venían de sus buenos hábitos él aunque no era brillante en ese deporte podía tener cualidades lo que hizo fue explotar al máximo sus propias cualidades y llevarlas al límite en este caso si yo soy más o menos bueno tirando voy a practicar mucho más mucho más mucho más para ser excelente en esa área y aunque no domine otras áreas también si soy bueno en eso eso va a ser positivo para mí volvemos volvemos mucho a referenciar el tema del 80-20 pero es precisamente eso centrarte en tus cualidades y potenciarlas y eliminar todo aquello que sea una carga una tara para ti que sea una molestia y te centres en lo que es bueno y potencias en lo que puede ser bueno y si hay algo en lo que eres no especialmente brillante pero es algo en lo que te interesa crecer oye si te interesa inviértele el tiempo pero ¿cómo hacerlo? hacerlo de manera compuesta por llamarlo de alguna manera que vayas cada día haciendo cosas que te lleven a estar más cerca de tu objetivo para conseguir llegar a tus objetivos lo que tienes que hacer es definir también y eso es muy importante tus valores tus propios valores ¿qué es lo que te importa? en lo que en el libro llaman tu por qué el por qué hacer las cosas en una píldora roja puse el ejemplo de que ¿qué pasaría si Osama Bin Laden estuviera apuntando a punta de pistola a tus hijos harías algo que a lo mejor no has hecho nunca pero lo harías ¿serías capaz de hacerlo hasta en 24 horas aunque no fuera perfecto? sí ¿por qué? porque tu por qué está en juego la razón de tu existencia está en juego tu familia si ese es tu por qué ese es lo que está en juego un ejemplo muy importante para mí por ejemplo yo fui fumador yo fumé durante 20 años y nunca pude dejar ese mal hábito no podía no podía y siempre era porque es que porque intentaba instaurar cosas como yo que sé es que mi casa huele feo es que mi ropa huele feo es que mi boca sabe feo entonces eran muchas cosas que tenían más que ver con los demás o con la imagen que podía entre los demás pero no era realmente mi por qué al final dejé de fumar y dejé de fumar así sin parches sin nada porque probé parches probé los cigarritos falsos probé de todo y no me funcionaba al final lo que me funcionó hay un libro y ahí lo recomiendo para el que lo lo lea que es un libro que se llama es fácil dejar de fumar yo lo leí ese libro y ese libro lo que hace es centrarse en ti mismo en que veas los resultados negativos que está generando en ti mismo cuando dejé de centrarme en los demás y me centré en mí mismo fue cuando pude dejar de fumar por cierto no fue nada fácil dejé de fumar de golpe es decir ahora fumo al minuto ya no fumo y lo pasé muy mal durante uno o dos meses durante el primer año lo pasé más o menos mal porque pues íbamos a muchas bodas y todo eso y la verdad como que se apetecía pero ya pasado ese año ya no lo he vuelto a necesitar ni como algo así de cariño o sea como ay pues lo echo de menos no entonces el tema es el siguiente a donde apunto con este ejemplo es que tú tienes que tener un porqué muy poderoso si tus porqués tus razonamientos no son poderosos tienes que estudiar llegar al fondo de tus valores reales y encontrar ahí tu porqué cuando tú tienes un porqué lo suficientemente arraigado lo suficientemente fuerte esa es tu razón para seguir adelante y cuando un un objetivo que te propongas sea difícil si tu porqué está anclado es lo suficientemente fuerte tiene que ser capaz de tirar de ti y llevarte a tu objetivo llegar permitirte animarte a seguir adelante por cierto no lo he dicho el libro el efecto compuesto tiene una página web en la que gratuitamente te ofrecen varios contenidos gratis que tú puedes descargar aunque no hayas comprado el libro ese enlace lo voy a poner en las notas del programa está en la página web y te lleva directamente a la página original del autor en la que tú te puedes descargar varias hojas muy interesantes en las que puedes ver en las que son trabajos para que tú rellenes son hojas en las que puedes definir por ejemplo y lo digo porque en este capítulo en concreto que se trata de los hábitos estamos hablando de eso de eliminar hábitos malos e instaurar o potenciar hábitos buenos en la página web del libro vas a encontrar varias hojas que están relacionadas con eso cómo identificar tres buenos hábitos cómo identificar tres malos hábitos potencia los tres y quita los tres malos esa hoja que tienes que rellenar que te va a ayudar de alguna manera a ponerlo por escrito está en esta página web cómo identificar tu por qué hay un ejercicio también que está en la página web que te lo puedes descargar gratis ese no lo pongo yo ese lo pone el autor y también es lo que te digo puedes encontrar varias cosas que también hemos estado comentando antes en esa página están todos gratis el cuarto capítulo del libro es el que llaman Momentum el Momentum es ese punto en el que tú ya llevas haciendo durante un tiempo algo y en el que empiezas a sentirte extraordinariamente bien como que tienes un subidón tienes el subidón porque dices estás empezando a ver resultados ya eres consciente de que tus esfuerzos están llevando a alguna parte para llegar a ese Momentum lo que llama el gran mo en el libro lo estoy leyendo en inglés el libro entonces muchas veces no lo traduzco exactamente como se tradujo al español lo cual muchas veces un día tendríamos que hablar de eso pero yo creo que no es malo porque muchas traducciones que estoy viendo con mucho respeto lo digo para los que llevan a cabo ese trabajo hay muchas traducciones que dejan un poco que desear entonces siempre que se pueda acudir a la fuente original yo siempre lo intento y siempre intento leerme los libros que fueron originalmente escritos en inglés leerlos en inglés porque si siento que muchas veces a pesar digámoslo así de la buena voluntad de los traductores no los resultados no son exactamente espectaculares bueno hablábamos del momento aquí me detengo muy poco esta idea básicamente es esa que te decía de llegar a ese nivel en el que ya tienes el automatismo creado y te sientes bien haciéndolo y sientes energía positiva ese punto que seguramente sabes a lo que me refiero se puede llegar con los hábitos estamos repitiendo constantemente tenemos que instalar buenos hábitos buenos hábitos lo que tienes también que definir son rutinas que es algo que se comenta en este capítulo ¿qué son las rutinas? pues ya rutinas preestablecidas que son como grupos de hábitos sobre todo las rutinas de la mañana y de la noche que son las rutinas en las que tú eres propietario en teoría al 100% de tu tiempo si tienes que levantarte un poco antes si tienes que despertarte un poco antes hazlo para ganar ese tiempo necesario para establecer esa serie de rutinas que pueden ser desde hacer ejercicio por la mañana desde meditar desde hacer ese diario desde escoger qué tareas vas a hacer durante el día que eso lo hemos visto en algún otro libro también básicamente definir toda esa rutina para que todos los días sea la misma también la misma todas las noches si vas a llevar un diario con las cosas positivas de tu esposa hazlo por la noche si vas a llevar un diario de cómo te fue tu día si llegaste a conseguir las metas que te habías propuesto por la mañana también lo tienes que hacer por la noche y lo tienes que establecer como una rutina que haces sí o sí siempre el hecho de ser constante es el hecho que te va a dar resultados y es el hecho que te va a llevar a ese momentum a ese momento de éxtasis en el que te das cuenta de que las cosas las piezas empiezan a buscar su lugar y el rompecabezas se está montando solo y es realmente porque tus hábitos tus rutinas te están llevando automáticamente y en volandas a esos resultados en el capítulo también se menciona que para llegar a eso hay que ser constante es algo que es parte de todo el libro la constancia la constancia y en el tiempo te va a llevar a resultados en el libro también te proponen que lleves un registro de los ritmos que llama en este capítulo que es precisamente para que tú seas constante que te ocupes también de anotar y es otra hoja que te puedes descargar de la página del libro que lleves el registro de los ritmos y yo que sé si tienes que hacer que sería tomar 6 vasos de agua al día porque ese es el hábito que te has propuesto oye pues efectivamente marcarlo en esa hoja como es algo que estás haciendo el hecho de que lo hemos visto la imagen típica de que yo que sé los boxeadores que van marcando con una X en el calendario todos los días que faltan para llegar a la gran lucha siempre me viene a la mente Rocky pero pues es eso que tenemos en el calendario y vamos marcando con X los días que faltan ese hecho es precisamente eso vamos generando un ritmo en el que cada día por la mañana ponemos nuestra X ponemos nuestra X ¿por qué? porque estamos cumpliendo nuestros objetivos estamos cumpliendo nuestros objetivos diarios y eso es un paso más un paso más un paso más que nos acerca a nuestro objetivo ese es el momento que se va creando el momentum que se llama ese punto en el que dices ya tengo ganas de que pase otro día para poner otra X más ya no quiero saltarme mis hábitos porque ya son parte de mí y sé que están siendo positivos y sé que me están llevando a mis resultados eso es algo que también tienes que llevar y ser constante en eso también también darle seguimiento por escrito visualmente que lo puedas hacer eso te va a animar mucho a seguir adelante el quinto capítulo es el capítulo de las influencias y aquí en el tema de las influencias es importante y a lo mejor un poco complejo un poco puede llegar a ser doloroso en cada uno cada uno personalmente lo puede tomar como quiera pero las influencias que tienes a muchos niveles que son los a dos niveles principalmente que son los que vamos a ver ahora que son a nivel de la información que recibes y a nivel de las personas de las que te rodeas básicamente pueden ser totalmente nocivos o positivos para que tú llegues a lograr tus objetivos las dos influencias que vamos a tratar y es muy rápido porque es muy fácil de entender tampoco hay que extenderse y dar explicaciones de más las dos influencias importantes que tú tienes que medir son primero la información que estás recibiendo en el mundo en el que vivimos ahora mismo con internet en nuestro teléfono con mensajitos automáticamente que aparecen pop-ups en nuestra pantalla del teléfono diciendo tal persona ha escrito la otra persona ha escrito ha recibido un mensaje el twitter te están poniendo tal es tendencia es trending topic no sé qué no sé cuánto tienes una sobredosis de información brutal lo que tienes que hacer es ser capaz de filtrarla si no filtras la información y dejas como información realmente la que sea productiva para ti y oye productiva pueden ser muchas cosas para alguien muy artístico productivo puede ser ver instagram muchas fotos para alguien muy productivo puede ser a lo mejor leer las noticias pero tienes que como llamarlo lo llaman la dieta de la información en el libro lo mencionan así también la dieta de la información es ponerte a dieta pero de la información que recibes si te gustan las noticias si te gusta estar informado realmente necesitas leer el diario por la mañana 30 minutos leerlo en la pausa del café otros 30 minutos necesitas ver las noticias del mediodía y necesitas ver las noticias de la noche y al final has dedicado dos horas al día a las noticias o realmente necesitas estar conectado totalmente al twitter y cada 20 minutos estar comprobándolo o no hablemos ya del facebook que incluso es más ladrón de tiempo todavía tenemos que ponernos a dieta de información y también el tema del correo electrónico o sea no es necesario que contestemos los correos inmediatamente te lo puedo asegurar si tú estableces dos momentos en el día a lo mejor a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde como momentos en los que abres el correo para contestar te aseguro que no va a pasar nada grave y no se va a hundir el mundo la gente te puede conectar si es algo muy urgente se puede conectar contigo por teléfono todavía existen todavía funcionan el correo electrónico no se necesita responder ponte a dieta del correo electrónico también es un ladrón de tiempo fundamental esas influencias pueden ser negativas entonces ponemos a dieta la información que recibimos para que sea solo información que sea como llaman en el libro agua limpia es decir vamos a quitar impurezas al agua que consumimos en este caso el agua es la información hay mucha información innecesaria mucha no muchísima probablemente el 99% de la información que recibimos no es necesaria es agua llámame turbia o incluso sucia vamos a eliminarla vamos a tomar agua limpia vamos a ponernos a dieta de la información lo mismo para el tema de las relaciones con las personas que nos rodean decía aquel que somos el resultado de las 5 personas con las que pasamos más tiempo somos el resultado de las 5 personas con las que pasamos más tiempo analiza con que 5 personas pasas más tiempo son personas exitosas son personas que hacen cosas que a ti te gustaría hacer son personas que establecen retos en su vida y que lo superan son personas llamémosle que pueden ser ejemplos para ti o no lo son si no lo son y esta es la parte que probablemente pueda ser más duro pero es importante que lo escuches y que lo valores otra cosa es que lo hagas pero yo si te aconsejaría que lo hicieras analiza las 5 personas que pasan más tiempo contigo quienes están aportando a tu vida y quienes no de hecho hay gente que te puede estar arrastrando a negatividades esa gente la podría sustituir por gente que te aporte cosas positivas piensa en las 5 personas que pasan más tiempo contigo y analiza si realmente te aportan lo que te tienen que aportar si no es así por muy duro que suene elimínalas elimínalas de tu vida porque no te están aportando al contrario son un ancla que no te deja avanzar que no deja avanzar a tu barco elimínalas de tu vida sustituyelas por gente positiva por mentores por gente a la que le puedas preguntar y te de buenos consejos consejos que puedes seguir y que te lleven a tus objetivos esas son las 5 personas que necesitas en tu vida y eso es lo que tienes que hacer eso es lo que te va a permitir llegar a tus objetivos mucho más fácil porque te van a dar buenos consejos porque vas a ver qué cosas hacen ellos para tener éxito porque vas a ver los hábitos que ellos tienen para tener éxito porque vas a mimetizar porque vas a imitar porque vas a modelar lo que ellos están haciendo y tú vas a hacer lo mismo porque si ellos obtienen buenos resultados tú también tienes que obtenerlos porque sus hábitos sus rutinas son buenas eso es importante dieta de la información y dieta de la gente que no te aporta nada de tu vida y vamos a tener solo información buena y gente que nos aporte que nos aporte o que sea un reto llegar a su nivel que esté tan por encima de nosotros que veamos casi imposible eso va a ser el gran reto para nosotros y ahí es donde vamos a poder poner el efecto compuesto en acción para llegar a su nivel y ellos nos van a ayudar porque ojo la gente que está muy por encima es muy muy generosa con su tiempo con sus consejos con su ayuda pide ayuda a gente que valga la pena y vas a ver cómo te van a elevar tu categoría tus metas y te van a hacer llegar mucho más alto de a lo mejor lo que tú te proponías en un principio el último capítulo del libro es la aceleración cómo acelerar todavía más tus resultados para aquellos impacientes como yo cómo podemos acelerar los resultados hay tres puntos importantes que yo creo que vale la pena destacar lo hacemos muy rápido porque son muy fáciles también de entender cómo multiplicar tus resultados bueno lo hemos visto en parte en el primer ejemplo del centavito y volvemos un poco a él cómo multiplicar tus resultados cuando ya has llegado a tu límite cuando ya no puedes más esto para los que hemos hecho levantamiento de pesa en gimnasio seguramente lo pueden identificar muy bien y los otros yo creo que lo van a entender cuando tú tienes que hacer levantamiento del peso que sea que estés haciendo en gimnasio de acero de hierro que estés ahí levantando empiezas a hacer a levantar a levantar y tienes que hacer una serie de doce levantamientos y llegas al número doce al once al doce y llegas que ya no puedes más cuando estás en este punto límite tienes que intentar sacar fuerzas de donde no las hay inspirate en los grandes deportistas de la historia porque así hacen sacan fuerzas de donde no las hay y ese doce no va a ser la última sino que a lo mejor consiguen hacer un trece o a lo mejor un catorce y logran repartir levantar dos veces más cuando parecía imposible intenta superar tus límites intenta forzarte aunque sea un poco un cinco por ciento un diez por ciento solo intenta superar tu límite si estás corriendo y ya no puedes más intenta correr esos cincuenta metros más ese esfuerzo extra cuando ya no te queda nada o cuando piensas que ya no te queda nada es lo que va a hacer que tus resultados se multipliquen decían el centavo porque llegamos al punto en el día treinta y uno en que tenías diez millones pero es que si aguantas y haces un día más vas a tener el doble vas a tener veinte millones y si aguantas dos días más no son veinte van a ser cuarenta millones por un esfuerzo adicional mínimo una un porcentaje mínimo de esfuerzo adicional puedes conseguir resultados cuando ya estás en ese límite y llegas y sacas de ti las fuerzas que ya no tienes puedes llegar a conseguir multiplicar tus resultados tal cual funciona a todos los efectos todos los pregúntaselo a Schwarzenegger Schwarzenegger es su ley de vida era su ley de vida cuando era Mr. Olimpia cuando era la persona más más musculada del mundo ¿no? y que ganaba todos los premios en los años setenta esa era su filosofía de vida ¿no? de buscar esa 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 repetición adicional forzarla siempre 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 para llegar a ese punto adicional que no es que sumaba un punto más sino que multiplicaba los resultados de todo lo hecho anteriormente es muy importante este consejo los otros dos puntos para acelerar tus resultados es primero que superes las expectativas que alguien puede tener sobre tus acciones eso el hecho de que siempre estés buscando dar ese punto más está relacionado con lo que te estaba diciendo del la repetición adicional ¿no? el que superes tus expectativas si tú estás si tu cliente está esperando que tú le des X cosa un resultado un producto lo que sea si tú le das ese producto pero supera sus expectativas porque el producto que le das a lo mejor tiene más características de lo que él pensaba porque es superior a lo que él te había dado si yo contrato a mí me pasa mucho tengo una una persona que siempre supera mis expectativas una persona que trabaja con nosotros en la empresa de construcción nosotros cuando vendemos casas las pre-vendemos hacemos esas imágenes que se llaman renders que son imágenes en 3D de las casas y que hay gente que son verdaderos artistas y parecen de verdad esta persona con la que trabajo es una de ellas pues yo con esta persona le digo ¿sabes qué? voy a necesitar para esta casa que estamos construyendo ahora voy a necesitar 7 renders estos de cortes estos de la fachada estos de la sala lo que sea bueno esta persona supera siempre mis expectativas primero porque ya conoce como son las cosas que yo quiero como lo quiero como los acabados las luces todo eso me da siempre más de lo que espero y supera mis expectativas porque si yo le pedí 7 normalmente me entrega 10 aunque yo no se lo haya pedido pero la verdad es que cuando me lo entrega me siento genial porque a lo mejor yo digo ¿sabes qué? mi presupuesto era para 7 y él lo sabe pero él me da más me da ese extra y me da 3 más o 2 más o 1 más lo que sea me da de más y ese extra que yo no tengo que pagar pero que a lo mejor es de la misma calidad que lo otro hace que esa persona supere mis expectativas ¿qué pasa? que yo cuento siempre con él ahora si yo tengo que hacer renders yo he pasado ya por n cantidad de personas ¿no? que me han hecho renders desde hace ya ¿cuánto? 2 años solo cuento con él ¿por qué? porque siempre supera mis expectativas eso desde el punto de vista de él también hace que crezca que acelere el proceso de llegar a donde quiera llegar porque ya tiene un cliente fijo un cliente que cada 2-3 meses le va a estar dando trabajo, trabajo, trabajo le va a estar dando extras si eso lo hace y lo hace con todos sus clientes ¿a dónde crees que está llegando? ¿crees que está acelerando su proceso? ¿crees que está ganando más confianza? más credibilidad más clientes al final más dinero cualquiera que sea su meta puedes estar seguro de que sí y el último consejo que yo tomaría de este capítulo sería el que hagas cosas inesperadas algo que nadie espera de ti si vas a un restaurante y pides lo mismo que piden todos estás haciendo lo normal lo que se espera de ti si vas a si vas a una entrevista de trabajo y vas exactamente igual que todos y ofreces exactamente igual que lo mismo que todos nunca te vas a destacar sobre los demás precisamente porque estás ofreciendo lo mismo que todos intenta ser diferente hazlo inesperado a lo mejor hay alguien bueno a ver hacer lo inesperado y hacer locuras a lo mejor no sería lo mismo porque a lo mejor alguno dice pues voy a ir a una entrevista de trabajo desnudo bueno pues a lo mejor eso tampoco no es lo que están buscando pero haz cosas inesperadas haz cosas que no se esperan que no están en la media haz cosas que te separen de los demás cosas diferentes sé diferente sé único eso es lo que te va a llevar también a acelerar el llegar a tus resultados a lo mejor no por el camino que tú estás pensando ahora sino por un camino nuevo inesperado que tú ni siquiera habías visualizado haz lo inesperado sé tú mismo un camino nuevo porque tú no porque tú es que tú lo es lo lo lo